Fue en el año 2002 cuando llegó por primera vez a México la versátil van de la marca, que ha sido líder en ventas dentro de su segmento y pionera dentro del mercado. Pero 17 años y 3 generaciones después es presentada en nuestro país la nueva Sprinter, la cual se compone de 3 versiones pasaje, carga y chasis. De esta forma, tiene la capacidad de cargar hasta 19 pasajeros, 17 metros cúbicos y 5,5 toneladas de carga. De acuerdo a las necesidades del cliente cuenta con 1,700 variantes, donde se modifican carrocerías, transmisiones, diseño de cabina, longitud, capacidad de carga, altura y equipamiento. En tema del desplazamiento, se ofertará la versión 311 con nuevo motor Euro V, produciendo 114 HP y colocándose como la única van del segmento con tecnología tan avanzada. Por otro lado, se contará con las versiones 416 y 516. Estas montarán el motor Euro V, líder en el mercado actual, y aumentando la potencia hasta los 163 HP. Todo esto podrá contar con la posibilidad de transmisión automática de 7 velocidades, 7 GTR ONIC, o la nueva caja manual de 6 cambios y la tracción 4x4 para algunas versiones. Destacado seguridad, incorpora equipos opcionales y de serie, DISTRONIC, para controlar la distancia con el auto. Enfrente, asistente de frenado activo, control activo de carril, asistente de viento lateral, paquete de estacionamiento con cámara 360, etc. ¡Suscríbete al canal!